Es algo malo, también entender como que... Silencia es el nombre del documental presentado este lunes en un cineforo repleto y dirigido por Esteban Contreras y Eric Flores. Cuenta el feminicidio de Imelda Virgen, psicóloga y maestra universitaria, quien fue asesinada a manos de unos asaltantes, contratados por su esposo. Guadalupe Virgen, médico pediatra y hermana de Imelda Virgen, señala que este documental previene a las mujeres violentadas sobre las consecuencias del problema y evita que algunos casos terminen en muertes. Es que primero es que lo reconozcas, que te des cuenta. Si no te das cuenta de la violencia no puedes hacer nada, nada. Y si lo estás negando tampoco vas a poder hacer nada. Entonces primero es eso, que te des cuenta. Lo segundo, que busques ayuda. Si hay lugares en los que se dan ayuda, hay ayudas institucionales, hay ayuda también del sector civil, hay organizaciones que se dedican a esto y que ya tienen muchos años y que tienen experiencia. Entonces es primero eso, darte cuenta. Segundo, pedir ayuda. Playeras blancas con la imagen estampada de Imelda Virgen, pidiendo justicia, fue lo que portaron algunos asistentes durante la presentación del documental Silencia, entre familiares y amigos, alumnos, maestros y académicos. El documental conmovió a los espectadores hasta las lágrimas. El dolor se podía percibir. Guadalupe Virgen, hermana de Imelda Virgen, recomienda que el primer paso para evitar un feminicidio es reconocer la violencia. Con respecto de darle un eje de prevención, de que si a nosotros como familia nos pasó esto, si a mi hermana la asesinaron y la violaron de esta forma tan cruel, que pongamos alertas a otras familias, a otras mujeres, y que estos eventos no tengan por qué ocurrir. Carlos Camacho, asistente a la función de silencia, aplaude que la familia levante la voz y pida justicia a las autoridades. Se me hace genial. Creo que es un documental, un video que te invita a generar un poco más de conciencia acerca de la violencia hacia la mujer. Algo que, según sé, ha sido tipificado recientemente por la ley. Se me hace genial, realmente. Y más el valor de la familia, que siempre ha estado alzando la voz, cosa que muchos de los mexicanos no hacemos. Manuel Rodríguez menciona qué le pareció el documental basado en el feminicidio de Imelda Virgen. Pues bueno, bastante conmovedor, la verdad. O sea, son testimonios bastante desgarradores. Y de una u otra forma empieza uno como a acercarse a casos que tiene uno en sus amigos o su familia. Y empiezo a identificar como ciertas características de este tipo de casos que todavía no han llegado a un homicidio, a un feminicidio, pues, pero que empiezan a tener este tipo de tintes. El documental Silencia fue producido por The Todo Films a partir del feminicidio de Imelda Josefina Virgen Rodríguez y el actuar de la familia después de su muerte. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Sara Leós.